Esta elegantísima tabla de planchar cuenta con un sólido bastidor y una superficie de planchado con anchura adicional, especialmente adecuada para planchar sábanas y otros artículos textiles de gran tamaño. Y su calidad es tan increíble que esta tabla de planchar viene con 10 años de garantía. La tabla de planchar es muy estable. Cuenta con un sólido apoyo metálico para planchas de diseño moderno y contemporáneo que puede soportar cualquier plancha de vapor de tamaño estándar. Es igual de cómoda tanto si usted plancha con la mano derecha como si lo hace con la izquierda. El hierro se puede colocar en el apoyo estable para planchas tanto en diagonal como en horizontal. La funda de algodón es muy práctica, cuenta con una capa de espuma elástica y se ha fabricado de tal manera que siempre permanece firme en su posición. La hábil tabla de planchar cuenta con un bloqueo de seguridad que garantiza que no pueda caerse accidentalmente. Un producto imprescindible cuando se tienen niños pequeños. Además, el bloqueo de la estructura impide que la tabla de planchar se pliegue accidentalmente. La superficie permeable al vapor tiene unas dimensiones de 124 x 45 cm. La altura se puede ajustar en 7 posiciones diferentes, de 75 a 98 cm. Y también hay disponibles fundas de recambio con un ajuste perfecto y un diseño elegante.